El acceso a la información, pero no solo esto, sino la participación por vía electrónica, la gestión por vía electrónica, la simplificación de trámites por vía electrónica, la capacidad de control del gasto y hacerlo más eficiente y eficaz, no solamente en la vía electrónica, sino en el acceso, en la apertura de esa información, y también un gobierno abierto que implica que la toma del proceso de decisiones dentro de los ordenadores de gasto tengan un proceso de, yo diría, de control diferente y mayor, la agencia de compras que se ha creado en el presupuesto y que estamos implementándolo, y los cambios que hemos tenido en el proceso de compras, que muchas veces parecen cosas muy alejadas de la cotidianidad de la gente, sin embargo, son temas centrales, porque mejorar la capacidad de compra del Estado es mejorar cómo gasta el Estado, y cómo gasta el Estado es mejorar la eficiencia del gasto público.